Vamos a hablar del Me Too, de esto en donde está involucrado ahora ya también un ejecutivo de Televisa, una nota muy 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 importante, pero bueno, el caso es de que ahora les vamos a platicar justamente de esto en el Me Too, fíjense nada más, así como estuvo el Me Too Músicos Mexicanos, pues ahora si buscan en el Twitter y ponen eso nada más Me Too, les aparecen Me Too médicos, Me Too alternativos, Me Too políticos, Me Too no sé qué, Me Too doctores, médicos, hay de todo ya, hay de todo, y hay uno que se llama Me Too Cine Mexicano, una cosa así. El caso es de que yo checando todo esto que bueno, está como muy muy fuerte, pues resulta con que por ejemplo en este mentado Me Too, este, ¿cómo te dije? De cine, de cine no sé qué. Cine Mexicano, ¿no? Déjenme ver exactamente cómo se llama, porque está, está, Me Too Cine Mexicano, exactamente, así se llama. Por ejemplo, ahí de entrada ya están haciendo una denuncia contra Benoad Nordin, ¿no? Paco Rueda, también, que forma parte del cine mexicano, este, después también sobre Tenoch Huerta, ¿tú conoces a este actor? Actor sí es del, 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 ahora llamado cine, nuevo cine mexicano, ¿no? Dice, contesté una llamada por Skype a Tenoch Huerta, pues éramos compañeros de trabajo, apenas nos habíamos saludado cuando me dijo, bueno ya, ahora quítate la ropa. Ah, pues cierras tu Skype y ya, se acaba. También otra denuncia, este, sobre Rafa Sarmiento, dice, solo quiero que la chica que denunció a Rafa Sarmiento que sepa que no está sola y que yo le creo, porque a mí me pasó algo similar, no puedo denunciarlo como tal, porque en un punto yo seguí el juego, al principio yo dejé un comentario público y él respondió a mí, con mensaje directo, y me preguntaba a mi edad, y de ahí empezó. A mí nunca me mandó, me pidió fotos, pero sí eran comentarios en noble sentido, incómodos y muy sexuales, y al otro día pedía discreción y borrar las conversaciones. Esto es lo que, lo que dicen. Pero, entre tantos mensajes, porque son muchísimos, es que a todo mundo ya, ¿no? Que hay en esto de Me Too Cine Mexicano, pues que me sorprende un mensaje que he encontrado, que dice, por favor, quisiera que esto quedara anónimo. Fui acosada y forzada por Alejandro Benítez, entre paréntesis, Televisa. Estábamos negociando un contrato, me imagino que ella es actriz, y me acorraló en su oficina, me agarró la cara súper fuerte y me empezó a besar. Me agaché por debajo de su brazo y me salí corriendo. Cuando lo platiqué con mis amigas, cuatro chavas más, me dijeron que les había hecho exactamente lo mismo. Y terminó diciendo, cerdo, aquí está el mensaje que aparece en el Me Too Cine Mexicano, en contra de este ejecutivo que es encargado de comercialización, dirección de comercialización, algo así, en Televisa. Y ese fue esposo de Anet Kubur, que duraron varios años casados. Que fue cuando se la llevó a Televisa, ¿no? De hecho, al programa hoy. A Anet, exacto. A Anet Kubur, y ahora ya está de regreso en TV Azteca. Bueno, el caso es de que, miren, no vamos a defender ni a meter las manos al fuego por nadie, pero tenemos claro y sabemos, y si vamos a hablar verdades, vamos hablando las claras. Tenemos claro que el que un personaje se llame ejecutivo o tenga un puesto ejecutivo y dentro de una de las empresas que ha sido más importantes a nivel internacional en cuestión de televisión, pues no es un puesto cualquiera. No, y es un puesto que todo mundo quisiera tener de amigo, sobre todo si tú te vas a dedicar a algo relacionado a, ¿no? Lo quisieras tener de amigo, de amante, de esposo, de compañero, de trabajo, llevarnos de apiquete de ombligo. Quisieras tener todo eso porque sabes los beneficios que eso traería, ¿no? Entonces, a ver, ok, él es ejecutivo. Ustedes se imaginan, empezando por ese lado, ustedes se imaginan la cantidad de personas, hombres y mujeres, ¿eh? No solamente mujeres, la cantidad de personas que iban dispuestas a lo que fuera con tal de tener un papel, un protagónico, o una ayudadita en tal cosa, o simplemente dinero, ¿no? Muchísimas seguramente. Ahora, por el otro lado, pues no sabemos qué pudiera hacer este señor o qué no pudiera ser. Lo que a mí me llama la atención es porque si ya eran cuatro mujeres, y aparte la que está denunciando ahora anónimamente, en verdad no se podían contar cinco mujeres y hacer una denuncia desde hace tiempo, en verdad te tienes que aguantar que te pasen estas cosas y más en trabajo, está muy canijo, ¿no? Pues está difícil, mi George, porque mira, bueno, uno como hombre, a ti te empiezan a hacer un tipo ya como de insinuaciones más complicadas, está en ti si dices, va, órale, ¿no? Me rifo, me aviento, pero en el momento que a ti no te parece o que te disgusta o que simplemente no quieres, pues tú sabes en qué momento frenar la situación, ¿no? Y dices, pues, con permiso, o sea, es que, y pasa en el caso de una mujer, hay un dicho, por lo menos en México, que se conoce mucho y dice, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Hay sus excepciones donde sí hay violación, donde es a fuerza. Pero, o sea, imagínate, cuando es una violación y cuando ya es a fuerza, o sea, tienes que ir a denunciar porque, ok, ya te lo hizo a ti, no te pones a pensar que le puede pasar también a otra persona, a otra mujer, a otra chica, alguien de tu casa, tiene esta persona quien viola y quien abusa, tiene que estar en la cárcel. Exacto. Entonces, no puede estar libre, no puede estar fuera. Cuando estamos hablando ya de acoso y de todo ese rollo, son situaciones que sí puedes detener. En el momento que alguien comienza a meter la mano donde tú no quieres que la meta, en ese momento, hasta ahí, ¿no? Pues ahorita que hablas de meter la mano, fíjense nada más, hay otro que es de médicos. Yo entré también a echarle una ojeadita. Y resulta con que incluso hasta ponen fotos de los médicos y demás, ¿no? Y ponen el doctor tal, de tal especialidad, ¿no? Homeópata, digo, este, ortopedista, ginecólogo, de todo. Cardiólogo. Y hay una historia, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que es donde dices, a ver, en buena onda, también cuídense y protéjanse. Fíjate, esta mujer cuenta que tal doctor la atendía y todo, y que desde que empezó la consulta y demás, le empezó a coquetear, a echar incluso doble sentido y demás, que ella lo fue frenando supuestamente. Y él se calmó. Pero que le dijo, oye, te invito a comer. Y ya, bueno, ella aceptó la invitación del doctor, que fue con el doctor, ¿no? Ok, hasta ahí todo normal. Que estaban comiendo y empezó, y siguió, y siguió, y siguió, diciéndole cosas, queriéndole dar un beso, que la mejilla quede un poquito más pegado y así, bueno. Que ella le dijo, ya me estoy enojando, ya te dije que no, y por favor, compórtate. Y que todavía le dijo, bueno, está bien, entonces ya, ya, te vas a enojar, sí, sí me enojo. Ok, ya no voy a hacer nada, perdón. Ok, ya siguieron comiendo. Paso siguiente, dice, lo peor vino cuando ya en la habitación, me quería enseñar algo y fui con él a la habitación. ¿A qué te metes a la habitación con alguien que ya te demostró? Y ahí entonces ya me forzó, me aventó a la cama, me violó, incluso dice, me penetró muy fuerte, muy doloroso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. A ver, chicas, cuídense, por favor, si les están acosando, si les están echando a hablar, ustedes no quieren, porque no quieran, por la razón que sea. Porque no se les da la gana, está bien, y digan, no. Yo dejo la comida, que estaba muy rica, ¿sabes qué? Aquí está tu comida, gracias, y a tu madre, ¿no? ¿A qué le hacemos el cuento? Y te vas, ahora, que eres muy educadita y te quieres quedar hasta terminar, ok, termina la comida. Oye, que pasamos a mi habitación, porque mira, no, 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 lo que tengas en tu habitación, bájamelo, si es que lo tengo que ver, y si no, después otro día, bye, yo que tengo que ir. ¿Qué tienes que arriesgarte a ir a la habitación? ¿No? Otra, lo mismo, creo que era un psicólogo, o algo, no me acuerdo. No, no, otro tipo de doctor, en fin, ok, ha sido. Que le empezó a dar medicamentos, bueno, que entonces este doctor le dijo, dame tu WhatsApp para estar en constante comunicación contigo y ver cómo va funcionando. Ok, ya le dio el WhatsApp. El tratamiento, ¿no? Cómo funcionaba el medicamento. Están, fíjense, ¿cómo vas? No, pues, qué bien, qué mal, que me siento así, así, ay, no, sí. Oye, mejor voy a ir a revisarte tu casa, porque me preocupo poco. Ok, va a la casa, el doctor. Y que entró a la habitación y dijo, oiga, estaban los papás de esta chica. Y que le dijo, oigan, señores, pues, se pueden salir un momento, tengo que atender a su hija sola, porque, para que se sienta más cómoda y todo esto. Ok, se salieron los señores. Estamos hablando de que si se salieron, se salieron al patio, a otra habitación, al lado, ¿no? O incluso ahí afuera. Sí. Que entonces, esta mujer estaba acostada. Y el doctor saca su, está acostada, ¿cómo se llama? Es tetoscopio. Es tetoscopio, señor. Bueno, saca su aparato y empieza, ¿no? Así, ay, no oigo nada, le dijo el doctor. Necesito. Eso, que le dijo, necesito hacerlo como antes. Entonces, ¿qué le pidió? Que se levantara la blusa. Y entonces se acostó el doctor así, miren, en el pecho de ella. Y que, ay, espérate, ay, no hables, espérate. Y que estaba oyendo según los latidos del corazón y todo lo que checan, ¿no? Los doctores. Pero que su cara le quedaba en las boobies. Sí. Bueno, ahí ya hay un foco rojo muy fuerte, ¿ok? Pero dices, bueno, me está checando, ¿no? Pues eso es, ajá, es médico. Que se levanta el doctor y entonces ya después le dice, ay, qué bonitas las tienes. O sea, díganme eso. Ay, te puedo tocar. Bueno, ¿saben en qué terminó todo? Que le empezó a toquetear por otros lados. Uy, no, no, no. A ver, en ese momento le vuelas un cachetadón al doctor, te paras de tu cama, sales, le hablas a tu papá o quien esté. Pegas el grito, ¿no? Por favor, háganle algo, sáquenlo de aquí, que a mí qué me importa, ¿no? Y ya. Y vas y denuncias al doctor por andar haciendo esas fregaderas. Sí, desde luego. Pero, de verdad, ¿podemos creer todas estas historias o no? Yo ya no entiendo. Y me llama mucho la atención que todo sea el me too, en contra, en contra, en contra de todo mundo. Y no hay nada de, nada de cosas a favor. Nadie habla a favor de nadie. No, de pronto, todo es negatividad, ¿no, mi George? ¿Por qué no hacen el gracias a, por ejemplo, tú puedes haber tenido una mala experiencia con ese doctor, ¿no? O alguien con este ejecutivo Alejandro Benítez. Pudo haber tenido una mala experiencia del tipo que sea. Pero a lo mejor hay otra persona que entonces tuvo una muy buena experiencia. Entonces, tú puedes decir lo que quieras negativo, pero puede haber el otro que diga, gracias a Alejandro Benítez, tuve tal oportunidad, tuve esto, tuve un trato especial, tuve X. Gracias a este doctor, pude salvar la vida de mi papá, de mi mamá o la mía y no sé qué. Pero eso no lo hay, eso no lo hay. Entonces, bueno, pues es lo que nosotros creemos, que cuando te hagan algo, cuando pasen este tipo de cosas, vayan ante las autoridades, denúncielo y algo bueno ha de pasar. Y si hay que ir en bola, pues hay que ir en bola para defendernos, para cuidarnos y para que no se pasen de listos también ahí en esos lugares, ¿no? Claro, fíjate que muchas veces dicen que las chicas lo están haciendo porque se sienten con el anonimato, se sienten con más confianza para poder escribir y para poder explayarlo. A lo mejor una vez ya ha trabajado este asunto, publicándolo en el MeToo, a lo mejor ya después sienten como el valor para poder denunciarlo ya legalmente. Esto sí podría ser, pero entonces, ¿hasta qué punto se puede tomar con seriedad este asunto, no? Pues sí, porque a fin de cuentas no hay ningún ministerio público, ¿no? Y fíjense, ya para terminar el tema y para terminar hablando de esta mujer, Karina Almaraz, Almaraz, que ya les dije que se supone que es la creadora de esta cuenta MeToo Músicos Mexicanos, pues ahora resulta que ya salió una conversación privada de texto en donde resulta que esta mujer se supone que a las mujeres que iban a denunciar, que las acosaba, ella a las mujeres y les pedía fotos íntimas. Vean nada más hasta dónde llega el tema. Aquí está este mensaje de texto, esta conversación, en donde está cortada, pero dice, esta Karina Almaraz se supone que puso eso, tenemos que tomar ciertas precauciones para alguien que quería hacer una denuncia. ¿Me podrías apoyar solo para validar? Y le contesta a esta chica, claro, no hay problema. Y le contesta Karina Almaraz, de MeToo Músicos Mexicanos, le contesta, ¿podrías mandarme fotos de tus partes íntimas? ¿Es solo para confirmar que eres mujer? Somos mujeres, claro, no debes sentir desconfianza. ¿Y qué le contestó esta mujer? Chinga tu madre. Aquí está, miren, para que no digan ahora que yo ando de madre ardiente inventando esas cosas. Ahí está. Es lo que ahora ha salido. Entonces, ¿qué garantías te da? ¿En quién confías ahora, no? ¿Qué garantías te da? Y a ver, si esta mujer realmente pedía estas fotografías, ¿eso en qué te valida que estás hablando con una mujer? A mí me puede decir, ¿me pueden mandar unas fotos para validar? En Friega busco en internet y le mando las que encuentre. Lo que hace Manny por internet. ¡Adió, brato! Así hace, le piden el paquete. Pero él manda unos guapos, ¿no? Va a bajar de internet y los manda. Bueno, el caso es de que eso no es validar que eres una mujer. Claro. ¿No? Validar sería hablar con la persona a vía telefónica y a ver cómo está y qué de qué pasó y qué necesitas y te apoyo. En fin, yo, o yo no sé otras formas, pero no, mándame fotos de ahí, ¿no? No, 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 qué terrible. Ahora resulta que te acosan en donde te deberían de defender, pues, esta canijo. Entonces, bueno, conclusión, esta mujer va a tener que, que me imagino yo, que responder de alguna manera. Porque entonces, ahora sí, ya, justo lo que ella estaba haciendo, de que denuncien, denuncien, pues, ahora ya empezaron las denuncias, pero en contradecho. Que ya cambió todo, ya se dio vuelta todo el panorama. Así que, bueno, pues eso, les queríamos contar el día de hoy, ¿verdad? Mira, mira, mi George, dice, Santi Rey Zapata, dice, señor Felipe, mi hija es Claudia, soy profesor y el año, ¿qué dice? Y en el año de los problemas de Trevi, mi hija entró con Andrade. Trevi son malvados con un don para manejar a las personas. Salió por suerte. No hables. Mira, lo que yo comentaba hace rato de la Trevi es que la gente le está poniendo a Chapoy en el Twitter recordándole este asunto de la Trevi. Yo no estoy diciendo si eran malos, si eran buenos y, obviamente, si tú, como papá de esta niña, tuviste la visión para sacarla y para no permitir que abusaran de ella, felicidades y que, bueno, no todos los padres lo hicieron desafortunadamente, ni siquiera el papá de Gloria, ¿sí? O sea, los dejaron que estuvieran ahí, que abusaran y de esto estaba enterada la señora Chapoy, que es lo que le están comentando en el Twitter. Fue lo que yo digo, por si lo mal expliqué o lo mal entendiste, ahí está nada más la aclaración, ¿no? Dice Gabriel Santana, hagan un Me Too, blu, blu, blu. Pues sí, mira, es que, ¿por qué no hacer también ese tipo de cosas, no? Me Too, a mí también, este, me hicieron bien rico tal cosa. Porque todo tiene que ser negativo, porque todo tiene que ser denuncia, pleito, argüende, y que además volvemos a lo mismo. Ni siquiera sabemos, mira, por el lado de los que leemos eso, ni siquiera sabemos qué tan seguro sea ni tan cierto. Exacto. Y por el lado de quien escribe, aunque sean víctimas reales, ¿qué seguridad tienen de que les va a servir o les van a ayudar? Ahora, ya no nada más es una cosa de juego, ya no nada más es una cosa de que si ellos tienen la razón o las otras tienen la razón, ya es un asunto de vida o muerte. Ya se tornó en eso, eso es lo que lo hace complicado. Ya, y ahora también esta mujer misma decía que lo que había hecho Hernando Vega Gil era nada más para desacreditarlos, como si el señor se hubiera salido encuerado a la calle para desacreditarlos. Ahora la gente se muere para desacreditarte, no inventes. Eso dijo, eso dijeron, que hay qué manera de querer desacreditar y no sé qué. Pero si ella misma le puso, pues mátate. No, pero me refiero, de verdad su cabecita no le dio para entender que el señor se iba a matar y que después el señor ya se había matado. Nadie va a hacer eso nada más porque, porque, pues voy a ver cómo los desacredito. Ah, pues me voy a matar para desacreditarlos. No, pues no, estamos muy canijos. Pues sí. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Esto fue En Show. Bye, bye.